A una persona que se llama Yuri Alfonso. Yuri hace parte de nuestro equipo. Ella es prácticamente nuestro soporte hoy en el aula virtual. Las personas que vamos a participar tenemos cámara activa y micrófono activo. Pero ustedes, que son los asistentes que están conectándose en este momento, van a tener acceso al chat. Y ahí pues les agradecemos que hagan sus preguntas, sus comentarios, que nos cuenten de qué colegios están conectando, en qué ciudades están, cómo están. Un poco pues para conocerlos y saber de primera mano pues quiénes son ustedes. Les voy a pedir el favor a nuestros invitados. Una vez estemos conversando, pues chévere que apaguemos el micrófono y la cámara por el tema para no tener interferencia de ruido ambiente o también que se nos caiga la conexión desde nuestras casas. Entonces, bueno, chicos y chicas que están conectados con nosotros, muchas gracias por estar con la Javeriana. Hoy tenemos un súper conversatorio de la carrera de Sociología, donde vamos a hablar justamente de la carrera. Y quiénes mejores, pues que nuestros estudiantes que hacen parte de esta carrera para conversar justamente con ustedes sobre la carrera de Sociología. Entonces, acá les voy a pedir a nuestros invitados especiales, a nuestros estudiantes, que cada uno se vaya presentando, que prenda la cámara, que nos cuente un poco en qué semestre está, cómo ha sido como toda esta estadía en la carrera de Sociología, porque escogieron estudiar esta carrera, para que la gente ya los empiece a conocer. Entonces, le doy la palabra al que quiera. Bueno, me escuchan, me están escuchando. Buenas tardes. Hola, Juana. Adelante. Súper. ¿Quieres prender tu cámara? Sí, ya la prendí, pero sí creo que no sale. Listo, ahí te vemos perfecta. Ah, bueno. Súper. Bueno, mi nombre es Juana Moreno. Ya me voy a graduar de la carrera. Ya recién sustenté mi trabajo de grado. Entonces, pues nada, estoy aquí para contarles un poco de mi experiencia. Pues la forma en la que habíamos organizado un poco el conversatorio con mis compañeros es como primero contarles un poquito como de la historia de la disciplina en el país y posteriormente pasar a hablar como ya de nuestras experiencias, tanto académicas, tanto académicas como profesionales y digamos que es como lo que la sociología pues tiene para ofrecernos en la Universidad de Javier. Entonces, pues le voy a pedir a mis compañeros que se presenten y ya empezamos pues a charlar. Bueno, yo soy Daniel Martínez, también como Juana acabo de sustentar la tesis la semana pasada y actualmente soy el coordinador de voluntariado de la Fundación Catalina Muñoz y ya, eso es como la presentación. Bueno, hola a todos, mi nombre es Michael Sánchez, también estoy finalizando la carrera, pero a diferencia de mis compañeros aún estoy terminando mi tesis, esperando graduarme el otro año y ya. Vale, entonces, bueno, muchas gracias Michael y Daniel. Pues yo quisiera contarle a nuestros participantes un poquito sobre la historia de la sociología en el país, digamos a grandes rasgos, mi trabajo de grado versa un poco sobre esto y me parece que es como muy chévere que lo conozcan, teniendo en cuenta pues como la importancia que toda esta historia tiene pues para nuestra carrera en la universidad. Entonces, lo primero que quisiera contarles es que la sociología en el país, digamos, surge después de un proceso de profesionalización de las ciencias sociales, de hacerlas, digamos, un poco más sistemáticas y hacia el año de 1959 se empiezan a fundar las facultades de sociología entre las cuales se encontraron como pionera la Universidad Nacional y adicionalmente la Universidad Javeriana y la Pontificia Universidad Bolivariana en Medellín. Entonces, bueno, contarles a nuestros asistentes que la Universidad Javeriana fue una de las pioneras en la institucionalización de esta disciplina científica. A grandes rasgos esta disciplina surge, digamos, como esa disciplina llamada a impulsar el desarrollo socioeconómico del país, por lo que el trabajo con el Estado siempre fue, digamos, súper importante, el trabajo con las instituciones estatales siempre fue muy estrecho con la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, especialmente, pero también con la Universidad Javeriana. Asimismo, digamos, en esta idea del desarrollo, hubo muchísimo apoyo internacional por parte de Estados Unidos y de fundaciones como la Fundación Ford, entre otras, para justamente impulsar esta empresa, digamos, académica, súper importante, digamos que en este momento de inicio de la disciplina, vale la pena hablar de personalidades como Orlando Falsborda, que más adelante se va a reconocer por todo su trabajo con los campesinos del país, también vale la pena hablar de un poquito de María Cristina Salazar, que va a ser reconocida por todos sus estudios sobre la niñez, ella fue una de las primeras directoras justamente de Sociología en la Universidad Javeriana, y también vale la pena mencionar al padre Camilo Torres Restrepo, que también fundador de la Sociología en la Universidad Nacional, junto con Orlando Falsborda, grandes estudiosos y pioneros de la Sociología Urbana. Se podría mencionar muchísimos otros, pero pues, digamos, como para los términos de esta conversación, creo que vale la pena mencionar a estas tres personalidades, que si quieren, digamos, conocer un poco más de qué es esto de la Sociología y cómo se hace Sociología y qué sirve un poco la Sociología, pues les invito a conocerlos a ellos como mucho más a profundidad y a sus libros que seguramente encontrarán disponibles en línea. Entonces, bueno, digamos que posterior a la fundación de estas tres facultades y con el desarrollo, digamos, de la disciplina en medio de sus lógicas y ya contrastando un montón con la realidad, esto que era algo como muy académico, ya en el contraste con la realidad, empezó a surgir como una crítica a esa idea de desarrollo y empezó a haber mucha más influencia del marxismo como corriente político-académica, digamos, y esto va a ser súper importante para el desarrollo de la disciplina porque, bueno, esto va a traer además a una nueva generación de sociólogos y sociólogas quizás con unos ideales y con una idea de país mucho más aterrizado a las necesidades de los distintos contextos, tanto urbanos como rurales, y se empiezan a fundar más y se siguen fundando más facultades como la Universidad de la Salle, la Universidad de Santo Tomás, la Universidad de Antioquia y, bueno, digamos que aquí resulta muy importante que empieza un compromiso de la sociología muy fuerte con las bases sociales, es decir, con los campesinos, con las comunidades indígenas, con los sectores marginales en las ciudades, entonces, digamos que este interés con los oprimidos empieza a ser muy marcado en la sociología de todo el país y, digamos que ya posteriormente, a medida que pasa el tiempo, se empieza a ver un momento como oscuro en la disciplina y, digamos, oscuro porque el mismo contexto político, económico y social del país era también un poco oscuro, se empiezan a cerrar algunas facultades de sociología en el país, empieza a haber una alta estigmatización a los intelectuales, como que tenían influencias e ideas de izquierda y empieza, pues, asimismo como una persecución. Sin embargo, y digamos que a pesar como este ambiente sociopolítico convulsionado, todas estas ideas que ya también se venían acumulando de momentos anteriores llevan a pensar a los directores de estas carreras de sociología cómo hacer una reforma que logre cobijar como las necesidades del país y a la vez cómo poder formar profesionales que puedan responder a estas necesidades, ¿no? Y cómo también hacer una sociología, digamos, como más colombiana, quizás tomando las herramientas que ya se han obtenido de Norteamérica, de Europa, pero una sociología, pues, que responda más como a estos contextos. Y, pues, esto resulta súper importante ya para el año de 1978 que se empieza a reactivar la sociología y su comunidad académica, empieza a haber más congresos, se abren nuevas facultades, tanto en Barranquilla como en Cali, y entonces digamos que la sociología ya empieza a ser una disciplina con mucha más presencia en todo el país y toma gran, gran fuerza la investigación, por lo que se fundan revistas como la Revista Colombiana de Sociología que les invito a nuestros invitados a que la conozcan, es una revista de acceso gratuito, pueden consultarla si quieren conocer más de qué es la sociología hoy en día y cómo se hace, pues, pueden consultar la revista, esta revista es de la Universidad Nacional, y, pues, allí pueden encontrar investigaciones de muchos tipos. Entonces, yo creo que algo que ha caracterizado a la disciplina durante todo este tiempo es ser una ciencia social que puede ser incómoda, pero que además es muy crítica y que lleva a pensar y a mirar el mundo con una perspectiva, como con unas gafas muy distintas, digamos, del sentido común. Entonces, bueno, digamos que para contextualizar ya un poco más a la sociología en la Universidad Javeriana, pues vale la pena que les cuente un poquito que, bueno, una de las facultades como oscuro de la disciplina y del país fue la de la Universidad Javeriana, cerró en 1970 y, pues, bueno, sus estudiantes lograron graduarse como hasta 1975 más o menos, y ya nuevamente en el 2005 se vuelve a abrir la carrera con una planta docente súper preparada y entonces, pues, creo que a partir de este contexto y de esta historia como que ya les conté, pues vale la pena ver cómo es que se desarrolla la sociología hoy en día en la Universidad Javeriana y qué es lo que un sociólogo o una socióloga javeriana nos pueden ofrecer al país. Entonces, pues, le doy paso a mi compañero Daniel para que nos cuente cómo ha sido su experiencia en la carrera. Si quieren... Un segundito, Juana, hago aquí un aviso. Tenemos también a Ángela, la directora de la carrera de Sociología con nosotros. Entonces, Ángela, ¿Tú ya tienes habilitada la cámara y el micrófono? Pues, chévere para que la gente que está conectada te conozca y que te puedas presentar. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Vale. Qué pena con ustedes, ¿no? Parece que el computador no configuró bien la cámara. Entonces, solo me da como la opción de voz porque me tocaría como reiniciar. Bien, ¿no? Estoy aquí acompañando a Juana, a Michael y a Daniel para que puedan compartir con todos la experiencia que han tenido al formarse como sociólogos en la Universidad Javeriana y como le estaba mencionando ahorita Juana, pues, todo el contexto histórico de la disciplina con la intención de compartir con todos ustedes, pues, que estén interesados, como invitarlos a que a través de estas experiencias y de la voz de nuestros estudiantes que ya próximamente van a ser egresados, varios de ellos, pues, puedan acercarse al programa y al departamento. Así que, darles un saludo y bienvenidos. Cualquier inquietud que tengan, pueden escribirme al correo jaramillo-lamitadangela-javeriana.edu.co y estaré muy feliz de responder todas las preguntas que tengan sobre el programa y sobre la disciplina. Así que, gracias y, bueno, los escucho. Gracias, Ángela. Entonces, adelante, Juana, con lo que ya tenías previsto. Sí, no, lo único que iba a terminar de decir era que quienes estén más interesados en conocer un poco la disciplina y la historia de la disciplina en el país, les invito a revisar un libro que se llama La Sociología en Colombia, Balance Crítico, de Gonzalo Cataño. Es un libro súper interesante, súper sencillo de leer, que creo que les inspiraría seguramente como a estudiar quizás esta disciplina, pero también a entender cómo, de dónde surge y cuáles son como las motivaciones. Entonces, pues, bueno, nada, ya eso era para finalizar como mi intervención y entonces quiero dar paso a Daniela que nos cuente, pues, para él un poco cómo ha sido y qué ha significado estudiar Sociología en la universidad y además esto cómo lo ha cualificado, pues, para desempeñar distintos roles a nivel laboral. Muchísimas gracias, Juana. También a la profe Ángela por el saludo. Me parece también que estuvo muy completa la introducción a la historia de la Sociología y retomando un poco al respecto, pues, quisiera como consolidar los diferentes puntos, pues, que históricamente en la Sociología se han formado personas capaces de comprender el surgimiento y el cambio de las relaciones sociales en el mundo contemporáneo. Bueno, e históricamente también, ¿no? Pero esa capacidad que adquiere el estudiante y la estudiante de Sociología para enmarcar estos procesos sociales le brindan muy buenas herramientas para dilucidar y para actuar frente al momento en el cual él se encuentra. Sabiendo esto, pues, el Departamento de Sociología de la Universidad Javeriana ha venido haciendo un esfuerzo, creo yo, por mi experiencia también, es muy grande para brindar herramientas a los estudiantes que desarrollen esa capacidad de consolidación y análisis de información que es muy necesaria para brindar soluciones tanto a problemas sociales como a problemas sociológicos. A quienes ya le interese más el asunto, pues, esa distinción, pues, es muy interesante al momento de enfrentarnos o a la realidad o al mundo académico, que no necesariamente tienen que ser distantes y que en la universidad un poco se conjugan, por esto que les voy a empezar a contar. Entonces, quisiera mencionar algunas herramientas que hacen muy especial o que hacen distintiva la participación en el programa de Sociología en la Javeriana y que, pues, si Juana o Michael están de acuerdo o no, pues, también pueden meter la cucharada. Creo que, pues, de ahí podríamos completar, digamos, ese primer acercamiento de las personas que están interesadas. Entonces, como primera cosa, creo que la comprensión teórica y metodológica de los problemas sociales y sociológicos, como les comentaba, pues, en términos de producción, reproducción y cambio, que son los temas que a nosotros como sociólogos nos interesa ver en los problemas que se nos presentan al análisis, se brindan, digamos, herramientas gracias al núcleo fundamental, al énfasis, a las complementarias y a las selectivas, como diferentes puntos de vista, diferentes oportunidades para entender lo que nos interesa a nosotros como personas que están estudiando sociología y que la universidad brinda esa posibilidad. Entonces, el núcleo fundamental, pues, son todas las materias que hacen, pues, parte de lo fundamental que debería ser un sociólogo, valga la redundancia. Después tenemos dos partes, que son las énfasis y las complementarias, que es donde ya el estudiante tiene la posibilidad de contrastar sus intereses, lo que ve como urgente o prioritario de estudiar y empezarle a dar ramas. Entonces, ahí es muy interesante porque tenemos la posibilidad de compartir con estudiantes de literalmente todas las carreras de la universidad. Entonces, y eso va de la mano con las selectivas. Entonces, es la oportunidad que tenemos como estudiantes también de darle una mirada biológica o administrativa o filosófica o de cualquier otra índole a los problemas sociales y sociológicos que se nos planteen a lo largo de la carrera. Esto, pues digamos que se une a una ventaja muy grande que tiene la universidad y es la posibilidad de hacer un doble programa, ¿no? Entonces, es la oportunidad de matricularse de forma simultánea en otro programa académico del mismo nivel de formación, ¿no? Son dos cosas que creo yo van muy de la mano porque muchas veces ingresamos a la carrera de sociología pero al momento de hacer complementarias o al momento de entrar en unas selectivas pues nos interesamos por otro campo del conocimiento y la universidad nos da la oportunidad de explorar un poco más en esos ámbitos y pues si nos queremos profundizar a partir de una doble carrera pues fenomenal. Tenemos, creo yo, que varios de nuestros compañeros que han sido partícipes de este doble programa pues cuentan sus experiencias que les gusta un montón que pues obviamente se les reduce mucho el tiempo de la segunda carrera tienes que buscar esos conocimientos, ¿no? Bueno, pues a partir de esas herramientas de comprensión ya por otro lado a partir de esas herramientas de comprensión que nos da la sociología que sería como ese núcleo fundamental como esa parte en donde nos lleva mucho al cuestionamiento a la investigación a la participación en clases hay, creo yo y esa es como mi experiencia que hay una fase de proposición, ¿sí? Entonces en esa fase de proposición los estudiantes ya pueden en materias ya de su énfasis dependiendo de qué les interese dependiendo de las líneas de investigación que vayan desarrollando en las diferentes clases pueden entrar a diseñar por ejemplo asesoramientos o proyectos de investigación académica buscando siempre aportar en problemas reales ¿no? Muchas veces creo yo que las la como la limitación de la universidad es que muchos trabajos se quedan allí en el papel haciendo no sé como un bulto en el escritorio o del profesor o del estudiante y creo que parte del excelente equipo docente que contamos los estudiantes de la Javeriana es que nos impulsan cada vez más a contrastar ese 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 conocimiento que adquirimos a través de los libros a través de las lecturas con el mundo real ¿no? Entonces pues conozco proyectos de compañeros muy valiosos en términos de formación de políticas públicas en la formulación o evaluación de proyectos y programas que van de la mano con la gestión comunitaria ¿no? Que es muchas veces por lo cual nosotros ingresamos a la carrera de sociología por la cual nos interesamos y son de esos procesos de base que se ancla a la sociología históricamente que nos comentaba Juana ¿no? Entonces en este acompañamiento investigativo pues el estudiante encuentra muchísimas posibilidades para poder también juntarse a grupos juntarse a equipos de trabajo o a equipos de investigación que la universidad está muy presta a hacerlo ¿eso por qué? Digamos hay como diría yo o lo dividiría así en dos partes principales la primera es la disposición para el estudiantado de semilleros de investigación ¿no? Entonces nuestro departamento tiene unos semilleros que reúnen como los conocimientos y los énfasis de investigación más comunes dentro de los estudiantes en este momento según lo que investigué y lo que les traje a colación pues tenemos cinco activos si estoy mal con los cinco que voy a mencionar y hay otro la profe Ángela o mis compañeros me pueden corregir tenemos campesinado territorio y resistencia familia territorio y curso de vida pensamiento latinoamericano estudios de la imagen y prácticas de lectura y culturas festivas ¿sí? Entonces en estos cinco semilleros pues los estudiantes se reúnen y empiezan a proponer proyectos de investigación nosotros tres coincidencialmente Juan Amáico y yo hacemos parte del semillero de familia territorio y curso de vida es más mañana tenemos una reunión para la revisión de algunas correcciones que se hicieron en torno a un artículo que tenemos la intención de publicar próximamente es más creo que es el próximo mes que habría la posibilidad de publicar el documento y digamos que esta posibilidad de participar en estos espacios que brinda la universidad como son los semilleros pues nos da también la posibilidad a nosotros como estudiantes uno de desarrollar habilidades sociales o habilidades blandas o habilidades 4.0 no sé cómo las hayan escuchado y es el relacionamiento el trabajo en equipo la comunicación asertiva que nos aportan mucho en la formación como personas pero en cuanto a la formación como profesionales también nos dan un montón de herramientas como el uso de programas específicos para análisis de datos para análisis de información como la discusión con nuestros pares la retroalimentación por parte de los profesores de nuestro proceso de investigación que al momento de graduarnos y al momento de presentar nuestros proyectos de investigación o una convocatoria laboral pues hacen la diferencia como que nos dan un plus también como estudiantes javerianos y que han participado en semilleros de investigación todos estos semilleros de investigación están anclados a procesos y a trabajos reales digamos que tienen la posibilidad también de tener mucha experiencia con comunidades que muchas veces es como la la inquietud que tiene uno como y la segunda parte que les comentaba de oportunidad de de trabajo o más bien de vinculación con equipos de trabajo pues están las prácticas las prácticas profesionales ¿no? entonces una parte de nuestro proceso de de formación está más o menos ya cuando se va finalizando la carrera cuando se ha completo más o menos el 70% de la carrera pues tenemos la oportunidad de ir a prestar o de ir a experimentar en un ámbito público o privado nacional o extranjero a poner a prueba nuestros nuestros conocimientos que hemos adquirido ¿no? y también para pues ahorita además con la noticia que hay de que las prácticas profesionales cuentan como experiencia laboral pues digamos que también nos brinda la posibilidad a nosotros de de tener ese como ese contraste con el mundo laboral que muchas veces pues pasa por qué hace el sociólogo pues resulta que el sociólogo tiene muchísimos campos de acción que nos va a contar ahorita un poco más a detalle Michael así como para ir terminando de nuestras de nuestras ventajas y que no quiero que suene como un golpe de pecho entre nosotros o algo así sino mostrarles las ventajas que tiene estudiar dentro de la Javeriana pues otra de ellas es el acceso a la colección de datos y de textos que hay en nuestras bibliotecas contamos con dos bibliotecas que pues tienen la colección más completa en bibliotecas universitarias del país en realidad es algo indescriptible la biblioteca si alguno ha tenido la posibilidad de entrar a la Javeriana pues se da cuenta que a las colecciones de textos le dedicamos un espacio considerable están muy bien dotados con espacios muy óptimos para el estudio que creo que también es muy importante al momento de uno sentarse frente a un texto que a veces suelen ser un poco densos que nos dan muchísimas herramientas teóricas y que un espacio hace también la diferencia para digamos entender o poder participar también con otros compañeros y en torno a eso digamos que también en torno a la innovación y en torno al hecho de contar con este tipo de recursos pues la universidad y más nuestro programa creo yo se ha venido esforzando mucho nuestros profesores en especial en hacernos comunicar los resultados de nuestras investigaciones de forma asertiva al público tanto sociológico como no sociológico muchas veces la barrera que hay es que nos hablamos entre nosotros entonces la sociología se queda en los textos que se leen otros sociólogos entonces digamos que eso es una cosa muy chévere como la producción de contenidos audiovisuales que ha sido gran parte o más bien una corriente fuerte dentro del estudiantado y el análisis de material de archivo fotográfico por ejemplo entonces investigaciones alrededor de todo lo audiovisual alrededor de lo fotográfico pues cobran un sentido importante dentro del desarrollo y dentro de la formación del estudiante que va de la mano con el trabajo en campo ya creo que eso en torno a lo que sería el departamento como las herramientas que nos brinda el departamento y pues ya lo que le brinda a uno la universidad pues son posibilidades grandísimas ¿no? que voy a mencionar algunas que si les interesa más yo creo que en el centro universitario o en alguna parte de la página podrán encontrar todos los beneficios que hay pero pues está la internacionalización o el intercambio cultural que hay con otros con otros países y universidades pues el acceso a clubes deportivos que Michael tiene la posibilidad de participar también el centro jabriano de formación deportiva pues a los que nos gusta como combinar la parte académica también con la parte de actividad física y bueno todo este asunto pues es una cosa que creo va muy de la mano y pues la posibilidad de trabajo que dice en nuestra página y que creo que se lleva a la práctica y es interdisciplinar e interepistémico esa posibilidad que les contaba de encontrarnos con estudiantes de otras facultades y de otros departamentos nos dan muchísimas herramientas en mi caso como para contarles un poco yo opté yo opté más por la vinculación con organizaciones sociales y eso fue digamos lo que me dio a mí todos los insumos para empezar a elaborar desde que estaba más o menos a la mitad de la carrera con la fundación Catalina Muñoz en el área social en el área de coordinación de formación y voluntariado es una de las tantas experiencias que creo que tenemos dentro del estudiantado y eso a mí me ha cualificado como dijo Juan un montón para poder brindar una perspectiva al momento de plantear jornadas o al momento de plantear formación para los voluntarios y hacer como conexiones entre ellos pues muy distintas de lo que podría plantear cualquier otro tipo de profesional creo que son esas herramientas que nos brinda la carrera y la universidad la que nos da una forma de desenvolvernos en el mundo laboral muy diferente en torno a eso pues Michael que va a hablar a continuación les va a contar un poco acerca de dónde o cómo o en qué el sociólogo o la socióloga se desempeñan normalmente como para darles también algunas luces en torno a la actividad laboral que podemos desarrollar gracias bueno gracias a todos bueno yo creo que en este momento la pregunta por por qué hace un sociólogo o una socióloga en el mundo laboral es algo que tanto a a nuestros invitados como a nosotros en este momento como que nos está cuestionando mucho porque a la hora de elegir la carrera pues creo que todos también pensamos en ese espacio y ahora que estamos a punto de salir pues es un tema que nos tiene un poco un poco con ansiedad pero pero que sin embargo pues sabemos que que hay unas grandes oportunidades y grandes opciones dentro del mundo laboral digamos que no hay un solo como oficio que que hagan los sociólogos hay un montón pero pues para efectos de de esta conversación hemos o digamos he optado como por los que más acogen el a sociólogos y pues estos además no 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 es como que uno entre a un campo laboral y se quede como en ese mismo porque creo que es una de las ventajas como que uno puede ir de uno a otro puede estar como digamos estando por temporadas según en uno o en otro y además porque se complementan entonces más o menos algunos espacios como a los que más llegamos los sociólogos el primero y creo que en esto mis compañeros pueden estar de acuerdo y es por lo general llega una vez sale de la universidad y es el trabajo con comunidades este básicamente lo lo requieren mucho en organizaciones no gubernamentales se basa en digamos en las habilidades que uno tiene sobre todo a la hora de hacer actividades de campo que tienen que ver con la gestión con la concertación con comunidades con la organización también y con la capacidad de trabajar con grupos específicos grupos étnicos regionales laborales socioeconómicos etcétera digamos que ese es como el primer campo además porque tenemos como las habilidades como lo decía Daniel gracias a la experiencia en semilleros o también en los voluntariados pues de tener esa cercanía ahora el siguiente digamos espacio en el que posiblemente nosotros nos vayamos a acercar en un futuro tiene que ver con la docencia la docencia y la investigación porque además son campos que están como muy conectados digamos que la labor que desarrolla el docente puede ser tanto dentro de la carrera misma con clases que tienen que ver con la sociología con teorías o con digamos materias metodológicas pero también puede desempeñarse desempeñar su docencia en otros en otras áreas del conocimiento ese conocimiento de las materias como más o de las áreas más sociales ¿sí? es decir en facultades de ingeniería o o de derecho es muy probable que se requieran profesores de sociología o de las demás ciencias sociales para que den en ciertos en ciertos espacios pues este conocimiento que a veces hace falta y de hecho la universidad tiene en parte esa lógica de interdisciplinariedad de la que hablaba Daniel y pues bueno los los temas de investigación son muy muy amplios y muy variados o sea creo que una de las cosas que que más por lo menos en mi caso me llamaba la atención en un principio era esa posibilidad que da la sociología de especial claro tenemos unos métodos de investigación tenemos unas herramientas los temas que investigamos son muy variados ¿sí? entonces temas que nos apasionan que nos gustan terminan pues también siendo temas que vamos a tratar dentro de nuestras carreras ¿sí? bueno entonces básicamente sería ese el tema de la de la docencia la investigación obviamente en términos de docencia está muy ligada nuestros profesores muchos de ellos han participado en investigaciones de de un nivel muy muy importante y y bueno no solamente hay investigación en en docencia o sea en el ejercicio de la docencia sino que también hay investigación que que pues es pedida o es solicitada de otras entidades ONGs de el gobierno ¿sí? que son mucho más aplicadas es decir que son mucho más sobre temas muy puntuales digamos una de las ventajas que da la docencia en la academia es pues que hay más posibilidad de erudición de desarrollar más los trabajos y en estos otros escenarios pues es trabajo como más para para aplicar para para digamos dar solución a entonces digamos esa sería como una pequeña diferencia aunque igual tanto en uno como en otro pues se da se da pues estos procesos como investigativos y en cierto grado de de aplicación bueno y además porque digamos este aspecto de la investigación es importante en el marco en el campo laboral pero y esa importancia se refleja en lo que la universidad ofrece en este momento la universidad está haciendo unos cambios curriculares en la facultad pero por lo menos lo que a nosotros nos tocó fueron al menos si no estoy mal 10 materias relacionadas a la a que al a la metodología y a la aplicación de métodos de análisis de información y eso en el campo laboral va a ser muy muy importante porque pues sí nosotros tenemos un gran digamos bagaje teórico y es algo que tienen otras universidades pero esta esta preocupación por cómo operacionalizar ese conocimiento pues es muy muy importante ahora el siguiente ámbito es algo que tiene que ver con consultoría esto digamos está muy ligado porque al final la consultoría es básicamente tener el conocimiento sobre un tema específico sobre un grupo pero esto requiere necesariamente la investigación entonces cuando un sociólogo tiene la capacidad y luego de muchos años de investigación luego de profundizar el tema de actualizar además los conocimientos pues resulta una fuente muy confiable para organizaciones no gubernamentales para el mismo gobierno a la hora de consultar y de saber precisamente pues cómo dar solución a los problemas o a una problemática específica sin recurrir a investigación de cero o sin gastar digamos demasiado energía o presupuesto digamos que esta es una de las ventajas que tienen las personas o los sociólogos que se dedican a la consultoría ¿sí? y bueno lo que les decía al principio como que están estos ámbitos y creo que lo más probable es que nosotros a lo largo de nuestra carrera como que estemos en un tiempo en uno luego en otro dependiendo como de nuestras nuestras aspiraciones nuestros gustos etcétera entonces pues bueno creo que este es más o menos el panorama el panorama que nos enfrentamos ahorita nosotros y al que ustedes pues seguramente están como preocupados porque pues ya es el momento de elegir ¿no? entonces bueno creo que si lo hacen con la universidad va a estar muy bien y pues no sé mis compañeros si quisieran no sé ya dar como un poquito de la experiencia en lo laboral pues lo que fue las prácticas que es lo que nosotros en este momento tenemos como como ese 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 conocimiento como para que las personas que nos están viendo sepan más o menos un poquito de pues ¿qué específicamente han hecho estos estos futuros o sociólogos? Bueno Michael Daniel Juana muchas gracias por compartir estas experiencias y también darnos luces quiero darles dos avisos importantes para ustedes nuestros invitados especiales que están dinamizando este conversatorio les cuento que nos quedan diez minutos y tenemos ya preguntas de la gente que está conectada y a la gente que está conectada en este momento con nosotros queremos contarles algo que es justamente para incentivarlos a que si ya tomaron la decisión de inscribirse a la carrera de sociología lo pueden hacer me pueden escribir un correo ahorita voy a darles a dejarles mi correo electrónico en el chat para darles un código de inscripción a la carrera o sea la inscripción saldría gratuita si ya están seguros que esta es su carrera que quieren ser sociólogos javerianos y ya están seguros me escriben ¿listo? con eso yo les doy el código de descuento y la inscripción sale completamente gratuita ¿listo? entonces voy a si les parece a nuestros invitados javerianos les voy a leer la pregunta que nos hace perdón un segundito estoy buscando acá la pregunta porque tenemos dos preguntas de la misma persona Arley Arley nos dice nos hace dos preguntas una es ¿cuáles serían las opciones de áreas complementarias? y la otra pregunta es ¿qué fue lo que ustedes sintieron o lo que los ayudó a convencerse de que la sociología era su carrera y no alguna otra? y esa es una muy buena pregunta entonces ¿qué nos pueden decir nuestros invitados? yo quisiera responder la segunda pregunta especialmente pues porque la primera en realidad las opciones complementarias se pueden realizar con cualquier otro departamento de la universidad digamos que no hay como una restricción entonces las complementarias se pueden hacer desde artes hasta biología o matemáticas o entonces con cualquier carrera digamos o con cualquier otro programa se pueden desarrollar las complementarias pero esa es la segunda pregunta me parece como bien interesante y me siento muy identificada porque a mí me sucedió que en segundo semestre dije como uy creo que esto no es lo mío e hice una pausa hice una pausa y exploré digamos por otras carreras un poco afines exploré por el lado de las licenciaturas por el lado de trabajo social y y al final dije como bueno no digamos que no me sentí tan cómoda y empecé a contrastar con toda la experiencia que había tenido en la universidad de las clases y de las conversaciones y debates que se pueden dar en la clase y decía como yo siento que claro quizás estas otras carreras son un poco más prácticas pero me hace mucha falta como todo lo que está detrás para entender cómo es que funciona o intentar entender un poco más cómo es que funciona la sociedad cómo es que nos relacionamos qué es lo que hace que cambiemos qué es lo que hace que nos quedemos como estamos qué es lo que afecta nuestras decisiones individuales y nuestras como decisiones colectivas sí yo en un punto dije como siento que todas estas discusiones y que a todas estas discusiones puede aportar más la sociología que cualquier otra disciplina claro igual como seguramente lo verán si deciden ingresar al programa pues nosotros somos parte de la facultad de ciencias sociales y en esa medida durante la carrera van a haber también materias de antropología de historia que digamos que más que competir son realmente complementarias a la disciplina ¿no? entonces pues nada eso es como desde mi experiencia como como este poder entender realmente o sea qué es lo que está detrás de todo lo que pasa y de todo lo que vemos hoy en día para mí eso eso fue lo que lo que me impulsó digamos y lo que me hizo decir como esta es mi carrera bueno ¿alguien más? Michael o Daniel si quiere compartir algo en estos minutos sí no al respecto de de la motivación de uno de elegir y dos de continuar hace digamos está muy relacionado con mi experiencia como voluntario yo empecé a trabajar como voluntario muy joven en diferentes organizaciones y después me afinqué en la organización en la cual trabajo en la fundación Catalina Muñoz y digamos que la posibilidad de gestionar y administrar proyectos sociales fue lo que me convenció mucho yo siempre he estado muy ligado a esa parte a la gerencia de proyectos a cómo desde la sociología podemos aportar a la intervención social cómo le podemos dar una mirada muy enriquecedora a pues todo lo que tiene que ver con eso con la intervención social eso fue lo que me convenció a seguir porque vi el potencial que tenía en términos reales como los sectores de intervención que tiene la fundación y los que podría tener o desarrollar otro tipo de organizaciones pues no digo que pues creo yo que ninguna organización per se es perfecta entonces claro cada quien tiene su como su foco de atención y esa es una de las posibilidades que les da la carrera juntándole un poco a lo que decía Juan en torno a lo complementario que le da la posibilidad de intervenir de aprender de diferentes áreas y eso fue lo que a mí me convenció como la posibilidad de gestionar desde el conocimiento sociológico bueno yo creo que al principio tenía como mi duda en si era muy bien muy bien de ella o sea sí había leído bastante pero igual como que las cosas que tenían que ver con el campo laboral o con con el estudio académico sí daban un poco de susto y además porque estaba la opción también de estudiar derecho que también me gusta pero una de las ventajas de las que hablábamos ahorita era precisamente que uno puede desarrollar los gustos y los intereses y analizarlos desde una mirada sociológica y esa ventaja la pude notar como a tiempo de elegir entonces esa ha sido como la razón por la cual al final terminé eligiendo la sociología además de hecho hemos visto clases en las que se toca el derecho además es un análisis muy muy digamos digamos alejado que permite como entender cómo es que funciona y digamos eso es una maravilla entonces pues bueno para que lo tengan también en cuenta bueno muchas gracias gracias de verdad los tres Ángela no sé si quieras ya decir algunas palabras aprovechando como estos dos minutos que nos quedan aló me escuchan sí señora perfectamente vale no pues gracias de nuevo a Juana a Daniel a Michael a Natalia por organizar este evento y propiciar como la oportunidad de de tener conversaciones en torno a la carrera y conversaciones que permitan a través de las experiencias de nuestros estudiantes pues acercar también a todos aquellos que estén interesados en la sociología y en el programa así que a todos muchísimas gracias y pues que busquen en la página más información y como les digo pueden escribirme voy a escribir mi correo aquí en el chat para que cualquier cosa no duden en escribirme y con mucho gusto podemos conversar sobre sus gracias gracias a nuestros estudiantes que son pues nuestros mejores embajadores de marca aquí en pantalla les estamos colocando nuestros datos generales de la universidad por si quieren contactarse con nosotros además para que nos sigan en nuestras redes sociales tenemos una parrilla de actividades impresionantes de todas las carreras entonces para que estén muy atentos a esa programación estamos en el 3208320 extensión 2056 de lunes a viernes de 8 a 5 nos encuentran también en contacto arroba javeriana punto edu punto co yo les dejé mi correo electrónico en el chat recuerden el tema del código de descuento si de verdad ustedes están seguros que quieren ser sociólogos javerianos tenemos inscripciones abiertas hasta el 10 de julio pero si quieren su código de descuento me tienen que escribir yo les mando ese código para que hagamos la inscripción y ya pasen la entrevista y a pruebas con ángela que es nuestra directora de la carrera de sociología en nuestras redes sociales aparecemos en instagram como arroba unijaveriana y facebook como contacto javeriana entonces muchísimas gracias por estar con nosotros por compartir esta hora con la javeriana con la carrera de sociología que nos trajo hoy este conversatorio con tres estudiantes que son muy brillantes chicos de verdad que aprendimos muchas cosas muy motivadores y que están completamente felices de ser sociólogos ya casi ya casi se van a graduar y de todas las experiencias positivas y los aprendizajes que han tenido en la carrera de sociología en la universidad javeriana muchísimas gracias a todos de verdad esperamos verlos en una próxima oportunidad y pues bueno gracias a Yuri también que estuvo aquí muy atenta para que esto nos funcionara muy bien nuestra aula virtual gracias a todos nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias chao que estén bien gracias hasta luego gracias hasta luego hola como estas ya